Señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, señor consejero de Sevilla, señorías, el señor Navarro, para no tener mucha información, que se quejaba amargamente de que no tenía mucha información, sin embargo, ha hecho afirmaciones muy categóricas, no cuadra mucho ese discurso. Bueno, debo también replicar dos cuestiones que se han planteado. Una sobre la afirmación que se ha hecho de las transferencias mal negociadas, algunas de las cuales había hecho el propio consejero Bernal. Yo solo le recordaría que un antiguo compañero suyo, entonces responsable de la sanidad murciana, cifró las transferencias en sanidad, de hecho dijo, si me dan 87.000 millones de pesetas, mañana mismo las cojo. Bueno, pues unos años después, muy pocos años después, el Partido Popular se trajo las transferencias en sanidad por 150.000 millones de pesetas, por 60.000 millones de pesetas más de lo que el Partido Socialista decía que mañana mismo firmaba esas transferencias de sanidad. Y ponía también el señor Navarro el ejemplo del 2010 al 2013, ese salto cuantitativo que ha dado la deuda pública en la región de Murcia. Se olvida también, en este caso, que fue en el 2009 y en el 2010 cuando el Gobierno del señor Zapatero asfixió a esta comunidad autónoma impidiéndonos acudir a los mercados y, por lo tanto, impidiendo satisfacer la deuda comercial que teníamos. Por lo tanto, en cuanto llegó el señor Rajoy, el presidente Rajoy al Gobierno de la Nación y puso encima de la mesa el fondo de liquidez autonómica, que no de liquidación, como esta mañana se decía aquí reiteradamente, el fondo de liquidez autonómica y el plan de pago a proveedores, inmediatamente, como digo, se produjo ese salto cuantitativo en la deuda pública. Pero, en cualquier caso, una vez más asistimos a la eterna cantinela que, desde la izquierda, tacha la actuación económica del Gobierno del Partido Popular como un desastre y como un fracaso. Y, una vez más, ya les adelanto que el Grupo Popular va a defender las actuaciones del Gobierno del presidente Valcártel con la convicción de que no hay fracasos algunos. Los relativistas de siempre recuerden aquellas frases, aquella inaceptable frase de la libertad os hará verdadero o aquella otra de la nación es un término discutido y discutible, cuyas consecuencias hoy, precisamente, sufrimos de forma práctica particularmente grave. Se vuelven, como digo, sin embargo, maniqueístas cuando de valorar la acción política del Partido Popular se trata. Y, dentro de ello, también cuando se trata de hablar del déficit de la comunidad autónoma. Temía el señor Bernal ser reiterativo, lo han sido los portavoces de la izquierda, lo va a ser también el portavoz del Grupo Popular, porque cuando enfrente se utilizan siempre los mismos argumentos, no queda otra que reproducir los tuyos por si en algún momento, como San Pablo, Arcaes del Caballo, vieran la luz o vieran la verdad, esta vez con mayúsculas no, no la verdad que decía Zapatero. Por lo tanto, insistiendo en los argumentos que otras veces, que en otras ocasiones hemos utilizado, no se puede hablar de fracaso cuando el déficit se ha reducido en dos años más del 52%. Casi 690 millones de euros menos de déficit en dos años o reducir el déficit en más de 250 millones durante 2013, al igual que decíamos el año pasado, es un gran logro. El hecho de que la región de Murcia no haya podido cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno de la Nación no hace sino darle la razón al Partido Popular en su reiterada denuncia desde hace diez años del injusto castigo que el anterior Gobierno socialista sometía a la región, también en cuanto a financiación se refiere. Si desde 2004, mientras algunos se dedicaban a retirar iniciativas en este Parlamento que pedían la actualización de la población a la semana de ganar las elecciones, si se hubiera, por el contrario, actualizado la población en aquel modelo del 2001, la región de Murcia hubiera alcanzado el 102% de la financiación autonómica, un poco por encima de la media del resto de comunidades autónomas. Luego, no todos los sistemas, como se decía esta mañana, han sido malos. Unos, el suyo en este caso, más malos que otros. Pues bien, esto, el estar en el 102%, hubiera supuesto que en el modelo del 2009, al aceptarse, al respetarse el estatus quo existente, la región de Murcia hubiera mantenido ese rango por encima de la media y hubiera recibido ese mínimo de 250 millones más todos los años, que habría, por tanto, que quitarle al déficit anual, habría, por tanto, que quitarle también a la deuda anual, también, por supuesto, a los gastos financieros, y, por último, su reflejo en el déficit del año 2013, haría que fuera sustancialmente menor del que es. De hecho, como ha dicho el señor Bernal, el déficit primario, que ya se ha utilizado en más de una ocasión, no es hoy la primera vez que se utiliza el déficit, sin contar los intereses de la deuda pública, está en el 1,29% del PIB, cumpliendo con holgura el objetivo de déficit que se nos marcó. Por lo tanto, que ahora el Grupo Socialista se raque un año más las vestiduras por el incumplimiento de un déficit que, a pesar de lo que quieran hacer creer a los ciudadanos, es en gran medida culpa suya, tanto de los diputados socialistas que anunciaron que nos había tocado el gordo con el modelo de financiación socialista y que bautizaron en esta casa al entonces presidente del Gobierno como el padrino de la región de Murcia, como igualmente de quien entonces era delegado del Gobierno en Murcia que defendió a capa y espada este indigno sistema de financiación y hoy exige que se cambie y que se nos compense de manera inmediata. Y que hace unos meses pedía como mínimo que la región de Murcia estuviera en un déficit del 2%, como mínimo. Bien, pues el consejero les trae hoy un déficit del 2,15 muy cercano a las pretensiones de su secretario general. Y ha sido el Gobierno del presidente Rajoy quien ha dado el primer paso para, reconociéndonos la injusticia cometida, al permitirnos precisamente ese déficit asimétrico, ese objetivo de déficit asimétrico, el segundo mayor por encima de Andalucía, por encima de Cataluña y solo por debajo de Valencia. Y a pesar de eso, señorías, el daño ha sido tan grave y tan continuado que no se ha podido cumplir con los compromisos marcados. En reiteradas ocasiones, señorías, se ha planteado desde esta tribuna que tanto la izquierda como el Partido Popular tienen, vemos o vivimos mundos distintos. Posiblemente, visto lo visto no solo esta tarde, sino también esta mañana, puede que sea cierto. Desde luego, esa visión de la izquierda a la que hoy se han dejado arrastrar algunos medios de una región de Murcia con un empobrecimiento global, con una degradación social, empantanada en la propia miseria, decían, con mayor paro, con mayor deuda, con déficit, con pobreza, los menores salarios, en fin, un desastre, como ha escrito el señor Navarro, como ha dicho también el señor Navarro esta tarde. Esa señoría no es la región de Murcia que vive el Partido Popular, esa no es la región de Murcia que vive el Partido Popular y esa no es la región de Murcia que viven los ciudadanos de esta comunidad autónoma. No lo es y no estoy diciendo que no haya conciudadanos que estén pasando momentos muy difíciles, pero sí niego que esa sea la tónica general en la región de Murcia. Esta mañana y esta tarde se hacía referencia al estudio de Funcas. Hombre, decía Churchill que había mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Bueno, no digo que Funcas se equivoque ni que sea mentira lo que ha publicado, pero señorías, sé que mirad las cosas con la perspectiva de que estamos hablando de España. Entonces, si uno coge y se preocupa un poco y ve todos los datos de las distintas regiones de España, pues se da cuenta que efectivamente la región de Murcia ha bajado el Producto Interior Bruto en un 7%, en cinco años. Es decir, no llega a 2.000 millones en cinco años. Solo, señor Navarro, solo los ingresos de la comunidad autónoma ya han bajado 1.000 millones. Quiero decir, bueno, pues el PIB ha bajado efectivamente, cerca de 2.000 millones en cinco años. Bueno, pero es que eso hay que ponerlo en relación con el resto de España. Y en casi toda España, casi toda España, ha bajado el PIB entre el 5% y el 7%. Valencia, el 9%, pero el resto, y el País Vasco el 3%, pero el resto, la mayoría de las comunidades están entre el 5% y el 7% en cinco años. O sea, que se ha perdido entre el 1% que ha perdido Aragón o que ha perdido Baleares cada año, el 1,2% que ha perdido, por ejemplo, Extremadura, Asturias o Canarias, y el 1,4% que ha perdido la región de Murcia. Quiero decir, no es que aquí seamos los más tontos ni que el presidente Vázquez sea el peor presidente. No es verdad. Es que ha pasado lo mismo en toda España. Lo mismo, señora García Rategui. Y lo mismo pasa en destrucción de empleo. Lo mismo pasa con el índice de producción industrial. Lo mismo pasa con la tasa de paro. Y lo mismo pasa con el índice de pobreza económica que hacía referencia esta mañana una diputada. Murcia no es una isla. En Murcia está pasando exactamente lo mismo que en el resto de España. Y lo que hay de cierto, lo que hay de cierto en aquellas afirmaciones, la grave situación que ciertamente, la grave situación en la que ciertamente se encuentran miles de nuestros conciudadanos, que es lo verdaderamente importante, no podemos olvidar, señorías. Los ciudadanos no lo hacen y el Partido Socialista no debería hacerlo tampoco. No es culpa del Partido Popular ni es culpa de Valcárcel. En un porcentaje enorme, en un porcentaje muy significativo, es culpa del peor presidente de la historia de España. Y no lo digo solo yo, que también lo digo, sino que también lo ha dicho un destacado socialista como es el señor Leguina. Él, el señor Zapatero, fue quien destrozó el Estado, de nuevo lo ha dicho el señor Leguina, yo lo comparto. Y él fue también quien destrozó la economía española en tan solo tres años. También la economía de la región de Murcia con la inestimable ayuda de la izquierda roja y verde al cargarse la construcción y al cargarse el turismo residencial. Luego, el señor Navarro, en su intervención flota un poco en el ambiente, plantea una cosa que ya les eché en cara en otras ocasiones. Y es que el déficit sería defendible, sería justificable si se hubiera usado, bueno, él da una serie para mantener la calidad de los servicios públicos, en definitiva, si se hubiera usado para lo que ellos quieren. No para lo que quiere el Partido Popular, para lo que el Partido Popular considera que es lo mejor para la región de Murcia, sino si se hubiera usado para lo que ellos quieren, una cosa muy democrática, pues entonces sería defendible, sería justificable. Como lo hemos hecho para lo que nosotros consideramos que es lo mejor, entonces es un fracaso. Al margen, como digo, de ese criterio tan democrático, ¿en qué políticas cree usted que se ha generado el déficit? Se lo dijo el señor Bernal hace cuatro semanas. Si solo recibimos el 90% de lo que nos cuestan los servicios públicos esenciales, si solo nos mandan, gracias a su magnífico sistema de financiación autonómica, que iba a ser, recuerden ustedes, el que sacara del furgón de cola del furgón de cola de la financiación a la región de Murcia, si recibimos solo nueve de cada diez euros que nos gastamos en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ahí tienen su déficit, no tienen que darle más vueltas. No hay ninguna liberalidad por parte del Gobierno regional. No hay, además, otras actuaciones distintas. No hay que ustedes hicieran que no podrían hacerla porque no hay dinero, sino que ustedes no hubieran hecho. Ustedes hubieran tomado las mismas o similares medidas que el Gobierno del Partido Popular. Porque se ha hecho en Andalucía, donde gobiernan conjuntamente con Izquierda Unida. Porque se está haciendo en Asturias. Porque se está haciendo en Canarias, donde gobiernan conjuntamente con Coalición Canaria. Además, votaron a favor del aval, aunque no les guste que se los repitamos. Votaron a favor del aval, votaron a favor del aeropuerto. Y el resto de medidas hubieran sido las mismas. Esta mañana se ponía el ejemplo de la televisión. Ustedes gobiernan en Andalucía, 200 millones el Canal Sur. Ustedes gobiernan en Asturias, 35 millones la televisión pública de Asturias. Ustedes gobiernan en Canarias, en Coalición con Coalición Canaria, 40 millones la televisión pública de Canarias. Aquí en la región de Murcia, 12 millones de presupuestados. Y este año no se va a gastar ni la mitad. Allí las prioridades, allí las prioridades, por supuesto, son los desfavorecidos. Y aquí no. Venga, hombre. Eso no se lo cree nadie. Y si no hubieran hecho esas mismas políticas, entonces ciertamente, y esta región, estaría quebrada, con todo además lo que se han dicho que habría que hacer, estaría efectivamente quebrada. El déficit no sería el 2,15, sería quizás el 11%, como fue en el año 2009 en el conjunto del Estado, o el 9, como fue en el año 2010 o 2011. No ha habido, señorías, despilfarro, ni ha habido derroche. El déficit viene de la insuficiente financiación de los servicios públicos y viene del compromiso del presidente de mantener esos servicios públicos. Viene del compromiso del presidente de pensar en los ciudadanos. Viene del compromiso del presidente de pensar en las personas y no en el déficit. Y lo demás es falsear la realidad. Y, por lo tanto, el déficit tampoco viene, y es el segundo gran argumento recurrente, aunque hoy lo ha dicho de forma algo diferente, hoy ha venido a decir gracias a que estamos los socialistas aquí han recaudado ustedes más. Los impuestos que le hemos dicho a nosotros son los que le han servido a ustedes para sacar pecho y recaudar más. Y pone el ejemplo otra vez del impuesto de sucesiones. Yo ya no sé cuántas veces le tengo que decir a usted que si le hiciéramos caso a sus enmiendas en el impuesto de sucesiones no se recaudaría un duro más. Yo no se me ocurre qué más decirle. Me puedo hacer una apuesta con usted. Estoy tan convencido que la gano que me puedo hacer la apuesta que usted quiera con usted, que le aseguro que le aseguro que la ganaría. Bueno, pues tampoco viene el déficit porque no pongamos más impuestos. Usted y su manía de poner impuestos a todo lo que se mueve. Si se mueve pone un impuesto, si se sigue moviendo regúlalo y si se para darle un subsidio. No, bueno, pues usted con su manía de poner impuestos. Eso lo decía Reagan, pero Hayek se lo... Lo decía Reagan dedicado a los socialistas, como decía Hayek, a los socialistas de todos los partidos, también el mío, y de todas las regiones. Se lo digo para que no... para que no haya problema. Mire, el déficit está en 575 millones. Si ponemos el impuesto ese de grandes superficies que a usted se le ha metido entre ceja y ceja, aunque hoy no lo ha nombrado, pero bueno, si lo ponemos en marcha, vamos a recaudar, ¿cuánto? 6, 7, 8 millones de euros. ¿Me puede decir por qué la presidenta de Andalucía ha dicho que ni muerta pone el impuesto de grandes superficies? Se lo digo yo. Porque dice que va a suponer... Porque va a suponer... A cambio de empleo, dice la señora García Redíguez. Efectivamente. Porque si lo ponemos, se van miles de personas a la calle. Efectivamente. Por eso no lo ponemos. Sí, señora García Redíguez. Por eso no lo ponemos. A cambio de empleo. A cambio de empleo. Efectivamente. O la subida... O una nueva subida del IRPF, una nueva subida de patrimonio, ¿qué generaría? Aparte de... Además de obligar a algún... algún compatriota nuestro que se empadrone en Madrid para no pagarlo, ¿qué nos supondría? ¿Un millón o dos millones más de ingresos? ¿Por cuánto vamos en total? ¿Por 10? ¿Por 15? ¿Qué supone eso? En 575. Si es el mismo argumento, pero ustedes se requerren, no lo quieren coger. Estoy diciendo que eso no es... Escúcheme ustedes, señor Navarro. No le estoy diciendo... No le estoy diciendo que no haya que hacerlo. Que también... Que no me gustaría hacerlo, pero no le estoy diciendo que no haya que hacerlo. Lo que le estoy diciendo... Lo que le estoy diciendo es que no es la solución del déficit que se haga. 15 millones o 10 o 12 frente a 575 no es la solución. Insisto, no le estoy diciendo que no se tenga que hacer. Estoy diciendo que no es la solución. Que ustedes no pueden decir que esa es la solución y que si ustedes estuvieran con mayoría en este hemiciclo no habría déficit porque habrían subido tanto los impuestos que no habría déficit. Eso no es verdad porque el déficit no se cubre con eso. Como no se cubre tampoco con ese impuesto que le quieren poner a las eléctricas. Pero mire, si hay una ley que dice que si se le pone un impuesto a las eléctricas inmediatamente hay que repercutirlo en el precio de la luz. Claro, ustedes con el precio de la luz el otro día vieron el cielo abierto, pero con el precio de la luz es muy sencillo. Cuando ustedes llegaron en el 2004 como llegaron al Gobierno, había un déficit tarifario o si quieren decirlo, una deuda con las eléctricas de 1.500 millones de euros. 1.500. ¿Sabe cuándo se fue el innombrable qué déficit tarifario había? 30.000. Multiplicaron por 20 la deuda con las eléctricas en 7 años. Vamos, llegan estas 15 nos vamos a 100.000. ¿Sabe cuánto subió? ¿Sabe? ¿Sabe? Claro, por eso con el acuerdo de la nada había 1.500. Un momento, señor Segado. Un momento, señor Segado. Señorías, guarden silencio. Continúen el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Saben, señorías, cuánto subió la luz en los siete años de Gobierno del señor Zapatero? Subió la luz un 70%, un 70% en los siete años. ¿Ustedes conocen algún cura que se pusiera en ese momento nervioso, se flagelara ahí en público o algo porque subiera la luz un 70%? Yo no. Yo no lo conozco entonces. Señorías, insisto, yo no estoy despreciando estos ingresos. Solo digo que no son la solución al déficit y, por lo tanto, no se puede vender, insisto, como si fuera esa solución. Y el tercer termino, señor presidente. El tercer argumento hoy no ha querido hacer uso, recurrente, siempre lo dice, hoy no ha querido hacer uso porque los datos objetivos son demoledores. O sea, siempre nos echa en cara la lucha contra el fraude fiscal. Hoy el propio señor Oñate ha reconocido que en la región de Murcia se estaban haciendo las cosas bien, de lucha contra la economía, contra la economía sumergida, pero es que los datos, además, del Gobierno de la Nación, esos 22.500 millones de euros más de recaudación en 18 meses son demoledores y, por lo tanto, no ha querido utilizar ese argumento. Por lo tanto, ni el déficit lo produce el primer argumento del despilfarro, ni lo produce el segundo de más impuestos, ni el tercero y el tercero, señor presidente, la lucha contra el fraude. El déficit lo produce, como bien ha dicho el señor vicepresidente, lo produce la financiación autonómica. No hay un problema de déficit, hay un problema de infrafinanciación autonómica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Segado. Tiene la palabra el consejero y vicepresidente señor Bernal Roldán. Gracias.